Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El amor de los populares actores turcos Bar Arduk y el cinsangu continúa no solo en las pantallas sino también en la cálida atmósfera de la cocina. Bar Arduk llama la atención por su confianza en sí mismo en la cocina, confianza que primero mostró a su novia el cinsangu. Bar Arduk se ha hecho un hombre por su éxito en su carrera como actor y por su talento en la cocina. Esta vez, el joven actor saltó como un bombazo a la agenda de la revista al compartir una comida que preparó por primera vez con su novia el cinsangu. Después de que Bar Arduk descubriera su talento en la cocina, decidió compartir su primera experiencia culinaria con su novia el cinsangu. Arduk sorprendió a sangu con la deliciosa comida que había preparado en una velada especial. Este romántico momento abrió una nueva página en el amor de la pareja. El matrimonio Arduk y sangu sacudieron la agenda compartiendo con sus seguidores en las redes sociales los agradables momentos que pasaron en la cocina. El dúo cautivó a sus fans con su amor mutuo y sus publicaciones humorísticas. Entre estos posts tuvo un lugar especial la primera comida de Arduk a sangu. Los secretos culinarios de Bar Arduk se combinan con el sabor del amor de la pareja. El joven actor lleva el gusto del amor un paso más allá al compartir su dominio de la cocina y recetas originales con su amante el cinsangu. El talento de Arduk en la cocina añade sabor a la relación de pareja. Arduk hizo que el cinsangu probara su primera comida provocando momentos de alegría en la relación de pareja. El primer bocado de sangu y su reacción después de la comida se esperan con impaciencia en el mundo de las revistas. Esta dulce competencia entre ambos en la cocina se convirtió en parte de una historia llena de amor. Bar Arduk sigue sorprendiendo a sus fans con sus habilidades en la cocina. El actor encuentra un lugar en la cocina como un chef con sus extraordinarias recetas y presentaciones creativas. Este talento que Arduk despliega en la cocina demuestra que no solo es un actor sino también un gourmet. Los poux de cocina del matrimonio Arduk y sangu inspiran a sus seguidores. Las comidas que la pareja cocina juntos generan gran interés en las redes sociales. El talento de Arduk en la cocina anima a sus fans a probar nuevas recetas. El primer plato que Bar Arduk le regaló a el cinsangu llama la atención no solo por su sabor sino también por su menú sorpresa. Arduk no se olvidó de dar una romántica sorpresa a su amante preparando una velada especial. Este momento especial de la pareja fue uno de los momentos más especiales de los recuerdos de la pareja juntos. Las publicaciones románticas sobre cocinas de Bar Arduk y el cinsangu causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Compartir los momentos que pasan juntos permite a la pareja declarar su amor al mundo entero. Este talento que despliega Arduk en la cocina hace que los recuerdos que la pareja pasa juntos sean aún más especiales. La pareja Arduk y sangu se convirtió en un fenómeno de las redes sociales con los momentos que pasaban en la cocina, que compartían en las redes sociales. Si bien los momentos amorosos de la pareja en la cocina encantaron a sus seguidores, el reclamo de Bar Arduk sobre la cocina quedó nuevamente revelado con estas publicaciones. Los recuerdos amorosos de la pareja Arduk y sangu se encuentran con sus secretos de cocina. Los platos que la pareja cocina juntos están marcados no solo por su gusto sino también por su amor. Estos momentos que pasan Arduk y sangu en la cocina demuestran lo sólida que es la relación de pareja. La marca que Bar Arduk ha creado en la cocina puede convertirlo en candidato para programas de cocina. Si bien el éxito del actor en la cocina entusiasma a sus fans, se dice que Arduk podría asumir un papel más activo en el mundo culinario en el futuro. Los momentos que Bar Arduk y el cinsangu pasan juntos en la cocina reflejan la textura especial de cocinar con amor. El amor que la pareja se tiene se hace aún más evidente cuando se juntan en la cocina. Este talento que Arduk despliega en la cocina hace sentir su presencia en cada momento del amor de la pareja. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.